Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener es azul Pinta de color y mi mañana es solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierda con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así la curará Que sepa el mundo entero que tu voz es un secreto No mencioné tu nombre que da el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son de teos, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener es azul Pinta de color y mi mañana es solo tú Me navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierda con tu luz Tú y tú y tú y tú Y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierda con tu luz Tú y tú y tú y tú No mencioné tu nombre que da el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son de teos, tus ojos son de teos Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener es azul Pinta de color y mi mañana es solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierda con tu luz Tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierda con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Tú y tú y tú Gracias por ver el video.